No te preocupes mi amor, es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su paridad No me prohíba salir, tiene razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar que aquí yo se he perdido Tiendo de creer que aquí no es la causa de mi idea Si dice, eh, sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero solo soy muy fuera Lo que lleva dentro de basura me dice que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque siga tan divina Será siempre una belleza de cantina No te preocupes mi amor, es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su paridad No me prohíba salir, tiene razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar que aquí yo se he perdido Viendo de creer que aquí no es la causa de mi idea Si dice, eh, sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero solo soy muy fuera Lo que lleva dentro de basura me dice que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque siga tan divina Será siempre una belleza de cantina ¡Viva la gran cosa!